Pongo en presencia de Jesucristo y me someto a su señorío. Me revisto de las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo. Efesios 6.11 Me mantengo firme, en pie, ceñida mi cintura con la verdad y revestida de la coraza de la justicia. Efesios 6.14 Embrazando el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Efesios 6.16 Y me embozo el casco de la salvación, y empuño la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6.17 Amén